5 La defensa de abogado de Wilkin García Peguero Mantequilla se reunió con Cristófer, el defensor del pueblo, quien es en este caso el defensor de los inversionistas de la empresa de 3.14 inversiones donde buscaban establecer un acuerdo pacífico, supuestamente con el fin y el propósito de llevarle los bienes que la empresa de mantequilla le tiene retenido a todos los inversionistas. A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0. En medio de una convocación a una rueda de prensa, la defensa de Wilkin García Peguero Mantequilla se reunió con el apóstol Pablo, el defensor del pueblo, quien es en este caso el defensor de la gran mayoría de los inversionistas estafados y que se han acrellado contra Wilkin García Peguero debido a que éste no le ha retornado el dinero invertido a través de la empresa de 3.14 inversiones. En cuyo encuentro, la defensa de Wilkin García Peguero alegó ante los medios de comunicaciones que se reunió con el apóstol Christopher con el propósito de hacer un acuerdo de pago para pagarle a todos los inversionistas que se identifican estafados o engañados por la empresa de 3.14 inversiones, al tiempo de indicar que Wilkin García Peguero se encuentra bien arrepentido por lo ocurrido en su natal, Sabana Grande de Boya. ¿Te cuéntanos a qué te vienen a hacer en el día de hoy? ¿A la exposición a la que se me creen ya? Bueno, mire, el motivo principal de nuestra presencia aquí es que nosotros somos el licenciado Moisés Fontanilla somos el abogado apoderado y vocero oficial de Wilkin García Peguero conocido como Mantequilla y nosotros vinimos para públicamente anunciar el interés de Mantequilla de su familia y de nosotros de que el pastor, en este caso el obispo, José Christopher sea el enlace entre los afectados la comunidad de Sabana Grande de Boya y los abogados acusadores en un proceso de acercamiento y de negociación a los fines de llevarle tranquilidad a esa comunidad a los afectados porque nosotros entendemos que el apóstol Christopher es una persona insobornable es una persona que posee los atributos morales y la idoneidad para eso además, porque Wilkin García Mantequilla a pesar de reconocer y nosotros también de que el apóstol Christopher fue quien lo metió preso nosotros entendemos que es la persona ideal para establecer esos vínculos y esos canales de comunicación entre los afectados y los abogados para nosotros llegar a acercamiento Wilkin García Peguero en estos momentos está muy arrepentido porque independientemente de que él no tuvo la intención artera y deliberada de afectar a su pueblo que lo vio nacer se cometieron errores de carácter administrativo que condujeron a que su emprendimiento no tuviera el éxito que él había concebido entonces el apóstol Christopher cuando lo metió preso lo primero que dijo yo lo que persigo es justicia para ese pueblo pero también la integridad física de Mantequilla que estaba en juego si él seguía libre ahora ya toda su familia está en Sabana Grande de Boyá ya el pueblo tiene una actitud diferente y por eso nosotros queremos que él sea el intermediario eficaz para lograr esos acuerdos ¿Cómo está la gente? Usted habla mucho del pueblo ¿se están realizando los pagos? ¿Qué está eso? ¿La gente? Nosotros estamos diseñando que tiene que ver con crear un circuito de garantes un circuito de gente de que en la etapa fértil del proyecto obtuvieron algún tipo de beneficio a los fines de que se apoye en primer lugar la entrega de fondos a los afectados y llegar a acuerdos que lleven soluciones en este proceso De su lado el apóstol el Cristo fue manifestado estar dispuesto al acercamiento siempre y cuando a los inversionistas que se identifican estafados con Wilkin García Peguero se les retorne el dinero invertido a través de la empresa de 3.14 inversiones y que no solo a los inversionistas que lo denunciaron sino a todos los que invirtieron a través de la empresa de 3.14 inversiones que de otra manera este se negaría rotundamente al acercamiento si no es con el fin y el propósito de devolverle el dinero a todos los que invirtieron en la empresa de 3.14 inversiones que hoy en día se encuentran engañados o estafados por Wilkin García Peguero Mantequilla el apóstol reconoció públicamente que si Wilkin García Peguero se encuentra muy arrepentido por lo ocurrido ser como un intermediario en esta ocasión con el caso de la Mantequilla viendo tantas personas que se han visto afectadas de verdad que se me convocó se me convocó se me invitó a esta rueda de prensa se me está estableciendo una propuesta de ser un enlace pero si no hay una verdadera solución para el pueblo me siento privilegiado de que se me pondere de esta manera y que hoy están reconociendo que verdaderamente su vida corría peligro que habían personas al lado de él indeseables habían muchos delincuentes al lado de este hombre y que yo creo que este acercamiento es posible pero nosotros no aceptamos lo digo públicamente ningún tipo de acuerdo que no sea soluciones reales reales para el pueblo y los afectados entonces nos vamos a reunir con los demás abogados para ponderar la propuesta que se nos está haciendo y ver si verdaderamente es una propuesta que es transparente y que es para el bien de todos en especial de los afectados y de Sabana Grande de Boya esa es mi posición respecto a esto y dándole la gracia veo que realmente parece ser que Mantequilla está reflexionando en la cárcel parece ser que su familia está reflexionando no queremos más esa institución 3.16 3.14 3.20 eso no puede seguir existiendo pero la posición de un hombre en República Dominicana que supuestamente está pidiendo perdón yo no soy quien para negar la posibilidad de integrarse a la sociedad dominicana muchas gracias vamos a ponderar la posición no aceptamos se lo digo públicamente que no sea solución para el pueblo solución para los afectados y de acuerdo con todos los abogados si uno de los abogados no está de acuerdo nosotros no estaremos de acuerdo porque no vamos a hacer nada que no sea en equipo a favor del pueblo y de los afectados muchas gracias bueno señores y ustedes que opinan creen ustedes que realmente se le debe de dar una oportunidad a Wilkin García Peguero Mantequilla a ver si realmente este le va a pagar el dinero invertido a los inversionistas en su empresa de 3.14 inversiones la cual según dijo el apóstol debe de descartarse esta empresa porque debe de erradicarse desde raíz para que ya no exista la denominada 3.14 inversiones ni en Sabana Grande de Boyá ni en República Dominicana que opinan ustedes respecto señores cualquiera que sea su opinión déjenmela saber debajo de este video en la caja de los comentarios